Este rico son Pero que este rico son Yo se lo dedico a oriente Pa' que sepa mi compay Que Margarita y Comalá Lo goza muy bien, mi gente Que este rico son Pero que este rico son Mamita linda Yo se lo dedico a oriente Pa' que sepa mi compay Que Margarita y Comalá Lo goza muy bien, mi gente ¡Seguro que sí! Baila, piso Son sabroso Baila, piso Son sabroso Tus trigo pa' poner a cliente Poniendo que sabe, que sabe caliente Baila, piso Son sabroso Ay, quente, lindos, huehuancón Mamita linda Yo se lo dedico a oriente Baila, piso Son sabroso Tu menos buena, pero mala Rumba, rumba Te llama Te está llamando Llamando Baila, piso Son sabroso Comiendo la sabe con leche ¿A dónde? ¡La例 spot! Renata Quince Quince Quit Cuince Quince 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 Corito de coro-coro con yuca, oye que sabroso mami Pa' Luis y toda su gente, que es por nada pa' mi oriente Pa' ti veré, la rumba está buena, y yo te voy a hacer un pie Baila y son, son santo son Un treco para las granas fiestas, equipa los rumbelos, rumbelos de oriente Baila y son, son santo son Margarita, Barcelona y Jumaná, y los viejitos que no tienen niña Baila y son, son santo son Un santo achonero, un santo achacuna, un de vida mía, pero te recuerda Baila y son, son santo son ¡Ai, que lo! Baila y son, son santo son Margarita, Barcelona y Jumaná Baila y son, son santo son Un santo son Un santo son Baila y son Baila y son